A continuación, el devocional en contacto de hoy. La reflexión de este mes se basa en el versículo primero de Gálatas, capítulo 5. Estad, pues, firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En los primeros días del cristianismo, se convirtió a la fe gente de diferentes culturas, lo cual produjo mucha confusión y desacuerdo en cuanto a cómo los creyentes gentiles debían obedecer la fe. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, trató de abordar este tema recordándoles que hay una nueva y transformadora libertad en Jesucristo. El apóstol quería recordarles que no se requería la observancia de las prácticas judías de los nuevos fieles, sin importar su origen. Les estaba advirtiendo contra cualquier intento de ganar el favor de Dios por medio de sus acciones, y también contra el uso de esas costumbres para juzgar quién pertenecía o no a la hermandad. El Señor Jesús ya había venido a cumplir la ley. Se entregó por la libertad de aquellos que le invocaban para su salvación. Pero aún así, la tentación de ser legalistas era fuerte en ese entonces, y es igual de intensa dos mil años después. Piense en esto. Considere cómo podrían aplicarse las palabras de Pablo hoy en día. ¿Qué podemos hacer para que los nuevos cristianos se sientan bienvenidos y libres en la fe? ¿De qué formas hemos puesto trabas a la libertad de ellos?